Primero que nada y ante todo, muchísimas gracias y una disculpa muy, muy sincera a quienes no han podido apartar su cita, no han podido comunicarse, llamar o registrarse. Así es, mi empresa de migración colapsó. Bueno, los servidores, nuestra infraestructura. Esto fue debido al volumen. Cientos de miles de personas se registraron y saturaron el servidor. Lo que nos impidió cumplir con lo que prometimos. Procesar a todos de forma rápida y eficiente. Pero lo vamos a solucionar y seremos la empresa de asesoría migratoria con mayor capacidad de procesamiento que existe. Porque sí se puede, porque queremos, lo anhelamos y porque no nos queda de otra. Para lo cual necesitamos a los mejores asesores acreditados de migración. Estamos en busca de ellos, pero no podemos contratar a cualquiera. Les explico todo rápidamente. Después de subir este video anunciando que me integraba al equipo de CV Canada Immigration, todas las citas disponibles para asesoría se llenaron en 25 minutos. Muchas gracias. Es póliza de la empresa no apartar asesorías más allá de dos semanas. A veces al cliente se le olvida o surge algún imprevisto o las circunstancias cambian. Pero en esta ocasión especial, al haber tanto volumen, decidimos apartar citas más allá de dos semanas y abrirlas hasta diciembre. Y se llenaron en las primeras horas. Es que solo nos desprevenidos, no planearon, no se previnieron. Sí planeamos. Yo investigué cuál es la empresa más grande de migración aquí en Canadá. No en español, en todos los idiomas. Y le pregunté al director cuánto tráfico reciben. Y nosotros nos preparamos a recibir el doble. O sea que nos prevenimos con el doble de la capacidad de la empresa de migración más grande en Canadá. Pero empezamos a tener arriba de 50 mil personas todos los días metiendo sus datos. Simplemente se trono. Cuando tú registras tu sitio de internet, te pide una categoría muy específica. Servicios migratorios. Yo le llamé al manager de soporte técnico de esta empresa que nos da el portal de internet y me dice, Este es el flujo más grande que hemos visto. De entre todas las empresas de asesoría migratoria o cualquier tipo de asesoría, en todos los idiomas, en todos los países, es el flujo más grande que hemos visto. Lo cual es excelente. Muchísimas gracias, pero no pudimos procesarlo todo. No solo en el sitio de internet, también las líneas telefónicas. Las personas de WhatsApp nos dijeron, el tráfico que está llegando a esta línea es de los más altos que hemos visto. Muchísimas gracias, pero una vez más, no nos dimos abasto. No es pretexto, solo observación. El sitio oficial de inmigración de Canadá también colapsó. Cuando yo publiqué este video de que ya habían vacantes en español y se podía aplicar en español, a los 15 minutos se cayó el sitio de internet de Canadá. No digo que haya sido yo, no sé qué tanto tuve que ver, pero sí se cayó después de que yo subí el video. Otros youtubers antes habían hablado sobre este tema y el sistema de inmigración no se cayó. ¿Fue el tráfico de mi canal el que lo colapsó? No sé, no sabemos. Pero sí les puedo decir que si el sitio oficial de inmigración de Canadá también colapsa, porque no puede procesar todo el tráfico, pues nosotros también. O sea, de todos los países desarrollados que hay en el mundo, el sitio oficial de inmigración de Canadá es al que más le han invertido. Incluso más que al de Estados Unidos o la Unión Europea. Entonces, si a ellos se les colapsa, tráfico en exceso es un problema que ellos también tienen, pues yo pienso que es razonable que nosotros también. Aún así, recibí mensajes de descontento por parte de ustedes, los que hicieron este proyecto posible. Me sentí muy mal, así que tomé cada una de estas observaciones en serio, muy en serio. Les comparto esta, mira. Puse acá algunos datos míos personales, ¿no es cierto? Y acá cuando voy a póliza de privacidad, me sale esto. Así que me quería inscribir por medio de la página, pero ahora no lo voy a hacer. Mejor voy a mandar un correo. Estoy mandando información. Se supone que esto es muy importante, la póliza de privacidad. Así que solicito que la solucionen. ¿Vale? Un abrazo. Esto es uno de los síntomas del flujo tan grande que sacrifica los vínculos externos o las demás partes de la página para mantener el portal de entrada activo. Y muchísimas gracias a todas las personas que me reportan estas anomalías. Necesitamos de ustedes para poder ir corrigiendo todas estas de uno por una. Gracias por tomarse el tiempo de ayudarnos a perfeccionar este proyecto. Miren, les pongo un ejemplo. Este señor, Luisito Comunica, se acaba de abrir un restaurante. Supongamos que este restaurante tiene capacidad para atender a 100 personas a la vez. A cada hora pueden entrar 100 personas, recibir su comida y salirse. Ahora, imagínense que en lugar de 100 personas llegan 1,500. Obviamente no se les puede dar buen servicio a todas y muchos van a estar en descontento. No porque el restaurante sea incompetente, porque los cocineros y los meseros no los quieran atender o porque los clientes sean muy exigentes. Simplemente el flujo está mucho más arriba de lo que es posible para ese restaurante en ese momento. Y eso es exactamente lo que nos pasó a nosotros. No es una excusa. Podemos hacerlo mejor y lo haremos. Solo quiero que entiendan que no tenemos a quién preguntarle cómo procesar todas estas aplicaciones porque nadie más ha tenido este mismo número de aplicaciones. No tenemos un mentor o un punto de referencia porque somos los únicos que han llegado a este nivel. Lo mismo me pasó cuando empecé mi canal de YouTube. No tenía a quién preguntarle. Fui el primero que llegó a 100,000 suscriptores, el primero que estuvo verificado, el primero en llegar al millón, el primero verificado en Facebook o en Instagram. Nunca tuve un mentor. Yo solito me la estuve que ir arreglando a ciegas y pondré el mismo esfuerzo esta vez. Abrimos un call center y tenemos a 5 personas tiempo completo exclusivamente contestando llamados. Y esto para nosotros es un gasto enorme porque de cada mil llamadas, a lo mejor uno nos paga la asesoría. De todas las personas que llaman para pedir asesoría, un 90% no califican. Aún no tienen todo lo necesario para algún programa. Del restante 10%, algunos sí califican, pero no tienen todos los documentos y algunos no los van a tener listos a tiempo. Algún documento se les va a expirar o ya no va a ser válido o el programa al que están aplicando va a cambiar. Es solo del 2 al 3% que sí están listos y sí califican. Y para identificar a este 3%, tenemos que evaluar al otro 97% que están en los cientos de miles. Y es ahí donde se nos está yendo todo nuestro capital. Casi todos nuestros gastos se nos van en evaluar aplicantes que no nos pagan. Y es por eso que las demás compañías de migración tienen precios altos. La asesoría promedio te cuesta 300 dólares. Miren, les comparto otro comentario. Dice así, Completé mi perfil y me pidieron un pago de 329 dólares estadounidenses para el estudio de mi perfil. Me dijeron que para poder aplicar necesito un porcentaje de 67 puntos de los cuales según mi perfil tengo 51 puntos. Para poder completar los puntos restantes ellos me dijeron que me podrían ayudar con un paquete migratorio como tipo preparación por 1,500 dólares estadounidenses. El paquete incluye YouTalk Comprehensive Language, una herramienta de inglés, preparación para la entrevista de trabajo y una búsqueda de empleo. Por lo que en total son casi 2,000 dólares por ofrecerle estas tres herramientas. Nosotros no podemos hacer esto. No les puedo cobrar 2,000 dólares por algo que no les ayuda. No les puedo cobrar 300 dólares por una asesoría solo para decirles que no tienen oportunidad. Por lo que tenemos este dilema. Hacemos esa inversión tan fuerte en aumentar nuestra capacidad de procesamiento, comprar un servidor mucho más grande y call centers con mucho más empleados y después este flujo ya no va a venir y pedir préstamos para hacer esta expansión y después este flujo tan grande de clientes que estamos teniendo baja. Ahorita es como que una explosión de tráfico porque acabo de anunciar la compañía pero después puede que se vaya de picada y nos quedemos con un servidor mucho más grande de lo que necesitamos y sin dinero de inversión. O contratamos a más personas y después les decimos lo siento ya no tenemos trabajo para ustedes. Tomamos la decisión de que sí vamos a hacer esta inversión. Vamos a expandirnos a la capacidad que necesitamos ahorita. Les leo otra observación y les estoy tapando la cara a estos usuarios porque no quiero desincentivarlos a que nos sigan mandando sus críticas. Si muestro su nombre y su cara algunos les van a mandar comentarios feos y eso como que los va a hacer sentirse expuestos o los va a inhibir a que honestamente nos digan qué es lo que está mal con esta compañía para que podamos corregirlo. Aquí dice Hermano me emocioné por tu video de la empresa de migración y por el precio pero el servicio es horrible no dan los precios de los procesos todo es un secretismo tengo más de 15 días tratando que me den la información. Muchas gracias por tu observación si esto es cierto no podemos hacer la lista de precios disponibles porque estos pueden variar de acuerdo a tus circunstancias y no queremos darte un precio que tú lo leas y te prepares para pagar ese precio y después no poder cumplirlo. Por ejemplo si estás aplicando para residencia permanente podemos ponerle a un precio pero si tu cónyuge ya fue deportada de Estados Unidos o si uno de tus hijos tiene una enfermedad crónica ahí ya son más aplicaciones con sus respectivos honorarios más tiempo de espera y más horas de trabajo para nuestro asesor que no sabíamos no puede costar lo mismo. Otro ejemplo se los leo Hermano yo hice la prueba y la verdad del trato fue horrible la persona de WhatsApp no tiene ni idea de la información envié el formulario y nunca se comunicaron y cuando me volví a comunicar por WhatsApp a preguntar cuánto me costaba que me tramitaran la visa de estudio me querían obligar a pagar la asesoría para darme un precio la verdad muy triste se vendió una cosa y fue algo completamente diferente no recomiendo esta agencia. Las personas contestando las líneas telefónicas no te pueden dar información es ilegal la ley canadiense nos exige que sólo asesores acreditados den la información las personas contestando los teléfonos son agentes administrativos nos ayudan a ordenar el flujo no podemos tener asesores de migración contestando los teléfonos porque el precio sería exorbitante ninguna empresa en el mundo le puede pagar a un profesional acreditado para que esté contestando teléfonos esta persona por tanto no te puede decir cuánto te cuesta una visa porque hay muchas cosas que no sabe tu escuela está aprobada tienes un récord criminal en Estados Unidos eres elegible para venir a Canadá estás entrando a una provincia con diferentes restricciones ellos no saben no es que la persona te quiera obligar a pagar la asesoría es imposible que se te dé un precio correcto sin esa asesoría tenemos que seguir el proceso legal no podemos hacer las cosas al ahí se va tenemos que apegarnos a la ley el 50% de las quejas son muy razonables y nos van a ayudar muchísimo a alcanzar a perfeccionar nuestra empresa y el otro 50% son irrazonables inválidas personas que no entienden que tenemos que seguir un proceso legal la persona que contesta el teléfono no te puede resolver tu casa cuando tú entras a un hospital no le dices a la recepcionista que te haga una cirugía de cambio de corazón tiene que ser el cirujano lo mismo aquí no podemos romper la ley para satisfacer a los clientes eso sería desorden y no nos gusta y a ustedes tampoco por eso quieren salir de sus países a un país ordenado simplemente nos están pidiendo lo imposible no puedes mandar un mensaje de whatsapp y esperar que se te responda cuánto va a costar tu proceso migratorio no podemos darles un precio hasta que hayan sido evaluados por un asesor acreditado él les va a hacer todas estas preguntas y les va a dar el precio exacto no podemos publicar una lista de precios lo que sí les garantizamos es que nuestros precios van a ser los más razonables que hay nosotros aún a pesar de nuestro precio queremos darles la mejor calidad posible y no es que queramos apagar a la competencia simplemente queremos darle un precio justo a todos ya sé que muchos de ustedes han querido apartar una cita en las siguientes semanas y ya no hay no hemos podido abrir más espacios porque ya no tenemos consultores acreditados necesitamos contratar más y hemos recibido muchos resúmenes pero no dan nuestras expectativas no podemos contratar a cualquier asesor acreditado tiene que cumplir nuestro criterio y nuestras expectativas ya sabemos que tenemos la cantidad más grande que hay ahora también la calidad yo creo que sí se puede poner las dos por cierto, eres tú un asesor de migración acreditado me encantaría que trabajaras con nosotros envíanos tu resumen a este correo electrónico platiquemos, hablemos vamos a ser la empresa de migración más grande en Canadá no solo de habla hispana únete al equipo miren, ya para terminar en CB Canada Immigration no estamos haciendo nada nuevo no estamos haciendo algo que no se haya hecho antes hay muchas empresas de consultoría y pueden asistir a cualquiera que esté registrada aquí honestamente pero nosotros lo estamos haciendo a un volumen nunca antes visto histórico y queremos hacer lo mismo con nuestra calidad y nuestros precios cuando hablamos de volumen y precios sí estamos haciendo algo que nunca antes se había hecho así que por favor tengan paciencia vamos a dar lo mejor de nosotros porque los hispanos, los latinos nos merecemos lo mejor nuestro gobierno no nos da lo mejor la historia tampoco nos dio lo mejor las autoridades ninguno de ellos nos da lo mejor en CB Canada sí queremos ser esa excepción y sí darles lo mejor gracias por escucharme que el valor esté contigo nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima chau 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 chau